Esta es la carne que viene de la carne, la carne de la carne, es parte del secreto para el gusto del empame. Porque cuando usamos la carne vegetal, no es el mismo sabor, el sabor cambia. La carne de la carne, el sabor de la carne, el sabor de este recipiente. Aquí están los tamales, que es hecho con la hoja esa. Como te explico, la carne de la carne es para los leaves. Pero para la empanada no usamos. Para la empanada es esta, esta es la carne verde. Primero, cobre en el agua, cuando es suave, como esta. Pulverizamos y mezclamos, para hacer la carne de la carne. Y este es el condomio. El condomio es el mix entre rice, green beans, meat. Y este es el condomio de la carne. Y este es el condomio de una empanada. Y este es el condomio de una empanada. El condomio es el condomio de una empanada. Es el condomio de una empanada. Una empanada es la quinta. Una empanada es la quinta. Una empanada es la quinta. ¿Quieres que intenta hacerla? ¡Closely! ¿Table spoon? A big, big spoon Puedes comer algo antes, creo que una pequeña cosa, pero es la razón por la que estamos hambre ahora. ¿Qué le dijo? Lo que le dije es lo mismo. Que le traje acá con hambre para... Para que se sirva. So, it makes a little edge. Ok, got it. Ya. Ya. Ok. Now it's our turn. Así es que Pablito, ¿qué cree que le están traicionando? ¿Cómo así? Ok. Ya. 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 Put your hands in. Do I have to put that in my hands? Si. Oh, go. Oh, yeah. Yes. Oh, it's nothing like what I thought it was. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Good? Un poquito mas. They're good? Alivismo. Ya. Como ese... Es que Tani está quejando, se que no... que no. Este el 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 el... no. Estaba... Pero está quejando, se que... terriblemente. No put too much. No, no se puede. Pero con los pequeños se quejas. Ya. Ya, ya, ya. Cuidado. Exacto. Oh. Ya. Ya. Muy bien. Si. Muy bien. ¡Oh, no! Ya, bravo. Ahora tengo que hacer mi dedo a la parte de abajo, ¿lo así? ¿Sí? ¡Sí! ¡Esto es el dedo en tu pie! ¡Muy bien! ¡Esto es el dedo! ¡Esto es el dedo!